En esta fecha de reflexión y reencuentro, el verdadero espíritu de la Navidad lo llevamos por dentro. El espíritu de la Navidad Toque tu puerta, ábrele y déjalo entrar Para que sientas la alegría en la noche buena Los fraternos de la cena y el niño a San Nicolás Para que sientas la alegría en la noche buena Los fraternos de la cena y el niño a San Nicolás Es el primero al 31, está presente En los momentos más oportunos Es el espíritu de la Navidad El que envuelve a la familia en un ambiente de paz Es el espíritu de la Navidad Que no falten las hallacas en esta festividad Es el espíritu de la Navidad Ya en la brisa de sembrina se respira aire de paz Que hay fe en el ambiente de felicidad En tu cumpleaños, mi presente Está en cada juguete de los niños En las hallacas que prepara la vieja Está en la convivencia de la cena Y en la tarjeta que te regala el amigo Está en el pesebre y el arbolito En el blanco, el rojo y el verde pino Y está en el son alegre de sembrino De la gaita, el aguinaldo y villancico Cuando el espíritu de la Navidad Toque tu puerta, ábrele y déjalo entrar Para que sientas la alegría en la noche buena Los fraternos de la cena y el niño a San Nicolás Para que sientas la alegría en la noche buena Los fraternos de la cena y del Mesías la paz Es el primero al treinta y uno Que está presente En los momentos más oportunos Es el espíritu de la Navidad Que se acuesten los muchachos Que el niño Jesús vendrá Es el espíritu de la Navidad Suenan las campanas Ya va a comenzar Que se respira el túnel de la Navidad Ya en la brisa desenfrina Se respira aire de paz Que impregna el ambiente de felicidad ¡Chavín! ¡Un abrazo, hermano! Desde el primer momento de diciembre Se siente su fluido y su tragancia Aliento que la vida da esperanza En un mensaje de amor y paz para la gente Ahogando entre sonrisas y abrazos El rencor, las penas y la envidia Sentimiento que une a la familia El treinta y uno con el cañonazo Cuando el espíritu de la Navidad Toque tu puerta, Gabriel, déjalo entrar Para que sientas la alegría en la noche buena Los fraternos de la cena Y el niño a San Nicolás Para que sientas la alegría en la noche buena Los fraternos de la cena Y del Mesías la paz Es el primero al treinta y uno Que está presente En los momentos más oportunos Es el espíritu de la Navidad En el dragín de las compras y en los regalos está Es el espíritu de la Navidad Tu barraños y cohetes empiezan a detonar Es el espíritu de la Navidad En la brisa de sembrina se respira aire de paz Que impregna el ambiente de felicidad Es el espíritu de la Navidad Cuando juntemos las copas que sea por la humanidad Es el espíritu de la Navidad Escuchen el cañonazo, un año nuevo vendrá Es el espíritu de la Navidad Con la brisa de sembrina no llega un aire de paz Que estén en el ambiente de felicidad Que la felicidad reine en todos los hogares